El municipio de Guayaquil anunció que entregará 250 mil kits de alimento en los sectores más vulnerables de la ciudad. Luciola Salazar se encuentra en la alcaldía para informarnos sobre las actividades de la alcaldesa Cintia Viteri. Luciola, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, así es. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, mantuvo hoy dos actividades. En la primera dio a conocer la entrega de 250 mil kits con alimentos de primera necesidad. La autoridad señaló que una vez que se suspendió todos los eventos públicos navideños, esos recursos se los ha redireccionado para la adquisición de estos kits y que esta compra también se lo ha realizado por intermedio de las Naciones Unidas y con ayuda del Banco de Alimentos de Aconía. Estos kits van a ser distribuidos en los sectores más vulnerables de la ciudad. Escuchemos a continuación las declaraciones de la alcaldesa. Vamos a repartir un promedio de 8.000 a 10.000 hogares por día para poder cumplir con nuestra meta durante todo el momento. ¿En estos recorridos se incluyen también las brigadas médicas? Las brigadas médicas están repartidas en 24 sectores específicos, pero a estos recorridos también llevamos brigadas médicas aparte sin descuidar las 24. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con casos en ese momento de COVID que son atendidos por la ambulancia, por nuestros médicos o trasladados al Bicentenario. Bien, luego la alcaldesa participó en un evento de presentación de la dirección de deportes, quien ha incluido videos que motivan a los ciudadanos a realizar ejercicios, a realizar actividades como yoga y deportes como el atletismo. Estos videos estarán en la plataforma, en la página web del municipio. Escuchemos a continuación las declaraciones de las autoridades. ...de ustedes, y no solamente Guayaquil, sino que puede hacerlo cualquier persona que acceda a la página en todo el país, así que es un servicio para el Ecuador entero, puede obtener de tres instructores, los mejores, entre los mejores, pilates, atletismos y ejercicio funcional. Es decir, hacer ejercicio en tu propia casa. Bien, para este miércoles estaba prevista una reunión entre los artesanos que fabrican monigotes y funcionarios del municipio para establecer los protocolos a seguir en la quema de años viejos que se realiza cada 31 de diciembre. Los resultados se darán a conocer la próxima semana. Es el informe, regresamos al estudio. Buenas tardes.